Se acabó aquello que sentimos Lo que un día vivimos Nada se volvió Se acabó Ya no me importa nada Si te veo acompañada La muestra ya pasó Se acabó El sentimiento que yo a ti te daba Ese cuento, esa historia pasada Un cuento de hada que no volverá Ya murió Esa ilusión que mi alma guardaba Esa pasión cuando contigo estaba Ese te quiero en cada amanecer Ya murió Esa ilusión que mi alma guardaba Esa pasión cuando contigo estaba Ese te quiero en cada amanecer León y bajo Dile a Ginel B Que llegué Con un mambo agri Del mismo limón Pedro Acosta Se acabó Se acabó Ya no me importa nada Si te veo acompañada Si te veo acompañada Si te veo acompañada La muestra ya pasó Se acabó El sentimiento que yo a ti te daba Ese cuento, esa historia pasada Un cuento de hada que no volverá Ya murió Ya murió Esa ilusión que mi alma guardaba Esa pasión cuando contigo estaba Ese te quiero en cada amanecer Ya murió Esa ilusión que mi alma guardaba Esa pasión cuando contigo estaba Ese te quiero en cada amanecer Ya murió Esa ilusión que mi alma guardaba Esa pasión cuando contigo estaba Ese te quiero en cada amanecer Ya murió Ya murió Esa ilusión que mi alma guardaba Esa pasión cuando contigo estaba Ese te quiero en cada amanecer ¡Ay, Kuki! ¡Orela! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.